Música Esto no es un vídeo de artesanía como los demás. Por norma general, cuando yo voy a hacer un vídeo de artesanía, previamente hago como un estudio bastante elaborado de lo que va a ser pues la finalidad de lo que quiero hacer, el diseño, un boceto del proceso, materiales que voy a necesitar. Entonces, cuando empiezo a hacer algo de artesanía, yo ya tengo todo el desarrollo pensado y elaborado y de vez en cuando pues tengo que cambiar algo, pero no son cambios muy grandes estructuralmente hablando. Pero esta vez se me ha ido la flapa completamente y no tengo nada pensado. Bueno, a ver, sí, tengo pensado lo que voy a hacer. Tienen que pasar los putos niñatos con la moto ahora. Venga, gracias, adiós, eh. Es por donde iba. En fin, que sí, que tengo pensado lo que quiero hacer, pero no he hecho este estudio previo que suelo hacer siempre. Siempre me aseguro de la cantidad de material que voy a utilizar, qué materiales voy a utilizar y a veces pues esto sufre alguna pequeña modificación. Pero la estructura base siempre la tengo. Esta vez no. Tengo el principio y no he desarrollado absolutamente nada más. Se me ha ido la olla, me he comprado una pistola de calor y quería usarla y solo se me ha ocurrido esto. Y voy a utilizar técnicas y materiales que nunca he usado, así que no sé lo que va a salir de aquí. Y como generalmente hago el proceso de artesanía grabado y a modo de tutorial, esta vez voy a simplemente enseñaros el proceso y a explicaros los materiales que he utilizado y que lo veáis porque no puedo ahora explicaros el material que voy a utilizar para hacerlo. De hecho, no sé siquiera si esto va a salir bien. Si lo subo pues obviamente ha salido decente, si no pues no veréis esto. Ahora mismo solo os puedo explicar que voy a utilizar yeso en polvo, ¿vale? Un paquete de yeso en polvo te cuesta 3 o 4 euros, ¿vale? No hace falta que sea una cosa, voy a utilizar unos 100 gramos aproximadamente. Agua, una botella, embudo y globos, ¿vale? Eso es lo que voy a utilizar, eso es lo que ahora mismo tengo. Y foam, bueno foam, goma eva, ¿vale? Dos cartulinos, una blanca y una verde. Mi intención es hacer dos huevos, ¿vale? No sé cómo saldrá, pero mi intención es hacer dos huevos. Uno entero y otro abierto, en plan como si estuviese eclosionado. Así que nada, bienvenidos a Artesanía Manual y hoy voy a intentar hacer un huevo de dragón de Juegos de Tronos. Vamos a un orto allá y a ver cómo sale esto. Bueno, lo voy a ver la siguiente. Cogemos un globo. Nos ponemos a llenarlo hasta que quedemos contentos con el tamaño. Le ponemos una pincita para que no salga el aire. Ok, preparamos la mezcla. 200 gramos de yeso en una botellita. 100 mililitros de agua adentro a la botellita. Y agitamos, agitamos con fuerza, con ahínco, con ganas. Y volcamos la mezclita en el interior del globo. Con cuidadito, que mancha. Yo me puse puerco. Soy tan genial que no me puse guantes en ese momento. Fue el primer intento para hacerlo genial y me manché por todos lados. Y nada, ahí, con ganas. Volcamos. Llenamos el globito de yeso. Y nos llevamos un buen ratete. Ahora sí me he puesto guantes porque soy así de genial después de mancharme. Pero nos llevamos un buen ratito dándole vueltas para que se extienda todo el yeso por todo el globo. Y damos vueltas y vueltas y vueltas hasta que endurezca. La idea era esperar unos ocho minutitos o quince y endurecería. Esa era la idea. El bebé se seca. Tengo aquí dando vueltas porque se tiene que medio secar. No hace falta que se seque completo porque eso tarda bastante. Sobre todo sin aire. Pero por lo menos que esté medio durito por fuera para poder dejarlo y que no se quede lo de dentro mal destruido. Mientras se termina de secar el bebé os voy a enseñar esta parte de la casa. Tengo que ir poquito a poco ¿vale? Porque me la puedo pegar. Hay mucha maceta. Me la puedo pegar ¿vale? Todos los jodidos escudos de Juego de Tronos. Ya que últimamente estamos tan de eso con Juego de Tronos en el canal. Con toda la artesanía que estoy haciendo. Que tengo planeado hacer más cosas por cierto. Pues nada pues yo os voy a enseñar. Uy 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 que me la pego con la piscina. Os enseño la casa ¿vale? Que creo que no la había enseñado nunca. Esta parte al completo de la casa. Que bueno esto es relativamente... Aquí viene el mejor, aquí viene el mejor. Nunca había enseñado esta parte de la casa ¿no? En vídeo. Y ese castillo es el taller. Creo que va siendo hora de acomodar al nene. Tengo una mala noticia y es que BP ha muerto. Es más sensato decir que ha explotado. Básicamente lo he dejado 24 horas para que se seque. Y yo ya lo sospechaba pero no se ha secado ¿vale? No se ha secado así que lo que he hecho es ponerlo en un cuenquecito y ponerlo al sol. Digo yo que le dé un poquito el calor y que solidifique por dentro. O sea no, sí, ha estallado ¿vale? Adiós. Fuera. Yo ya advertí que esto no iba a ser un tutorial de artesanía como los de antes. Esto es más un experimento que otra cosa. Y no, no ha salido bien. Así que no os preocupéis porque el vídeo sigue. Y se me ha ocurrido otra idea de hacerlo porque esto básicamente es una idea que yo pillé de un vídeo que vi por Facebook. En plan dio súper guay, lo ha hecho súper fácil, lo voy a intentar. Y me parece que eso no era yeso. Que eso tendría que haber sido otro tipo de material. Y no funciona igual. Así que se me ha ocurrido una idea a mí de cómo hacerlo. Y ahora está visto y comprobado que yo no puedo copiar ni técnicas ni copiar a otra gente porque no me sale. Yo tengo que hacer las cosas a mi manera. Y ahora que sabemos que esta forma no funciona, vamos a hacerlo en la forma de Tito Jigo. Así que esta vez esperemos que funcione. Repetimos el paso de llenar el globo hasta que tengamos la forma que queremos. Cogemos un cubo. Y metemos yeso. Y le echamos agua. Y removemos como si fuese lo último que vamos a hacer en nuestra vida. Y remueve, remueve, remueve. Como si estuviese haciendo un pastelito y guau. Ahora con guante, esta vez lo mismo pero por fuera. A cubrir de yeso todo el globo por fuera. Empezamos por la parte de abajo y cuando esté más o menos durito y completito, pues le damos la vuelta y lo terminamos por arriba. Y ya finalmente pues lo dejamos secar. Uy, ha quedado bonito y todo. Mis cojones. Esto de duro tiene... La forma es muy bonita y todo lo que tú quieras, pero... Se me ha desecho en la mano. No era yeso. No era yeso. Está quedado. BB2 ha muerto. No, no. Es que hacer cosas nuevas no... No está visto y que no funciona, que no sirve. Pues os voy a decir una cosa, ya estoy harto. Voy a probar la solución infalible, la solución que nunca falla, nunca ha fallado y nunca fallará. El Mejunge Art Attack. O no, o todavía no. No me da la gana de rendirme. Por eso he comprado más globos, porque ya los que tengo pues están en la mierda. Y como no me da la gana de rendirme, pues aparte de los 10 globitos que he comprado, he comprado también 10 putos kilos de escayola. Porque no me dejaban comprarme. No vale 10 kilos de escayola a 2 euros. Si me da esta cosa, no vale muy cara, pero... ¿10 kilos de escayola? ¿Qué hago yo con 10 kilos de escayola? ¿Me pongo entero? Pues voy a intentarlo también con escayola. ¿Qué coño? Mismo procedimiento que antes, pero esta vez con escayola. 200 gramos de escayola. 100 mililitros de agua. Y muchas pajas bonitas. Estos fueron los materiales que necesitamos para crear el huevo. Aparte obviamente de darle tropecientas mil vueltas durante unos 8 minutos aproximadamente, para que por fin tuviésemos un mínimo de resultado. Estoy llorando. Estoy llorando porque mientras le daba vueltas y vueltas, se ha puesto duro. Suena muy mal. Sé que suena muy mal, pero mirad. ¿Veis como no cambió la forma? Ha funcionado. Está duro. Duro y góme mi pene. No tanto. Porque ahora mismo la tengo tisísima. ¿Qué pasa? Vamos a seguir. Porque esto seguramente es de... Para un making of. Pero al ser una prueba, no me lo he tomado tan en serio y he estado toqueteando y se ha roto ya por ahí abajo. ¿Veis? Las proporciones de 200 gramos de escayola y 100 gramos de agua. Igual, 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 igual es demasiado poco. Yo creo que voy a intentar echarle el doble cuando vaya a hacerlo bien. O sea, ya lo habréis visto en el otro vídeo que habré subido, aparte de esto, pero yo tengo que hablar conmigo mismo. Bueno, vamos a abrirlo a ver qué sale, ¿no? No sé, por mirar. Vamos a abrirlo a ver qué sale. Vamos a abrirlo a ver qué sale. Las proporciones de 200 gramos de escayola y 100 mililitros de agua eran demasiado poco. Entonces esto ha quedado excesivamente fino y al cortar el globo, la presión que ha hecho al meterse para dentro el globo, pues ha sido demasiada. Y se lo ha cargado. Pero mirad la perfección, o sea, quitando los trocitos. A ver, se ve que todavía está blandito, ¿vale? Se ve frío y se ve también muy débil por el tema de eso. De que hay muy poca cantidad de escayola. Es muy, muy, muy fino. Entonces normal, hay zonas bastante más gordas, ¿veis? Pero eso, yo creo que ya puedo hacerlo bien. 400 gramos de escayola y 200 mililitros de agua. Lo que viene siendo la misma mezcla en dos botellitas distintas. Lo voy a hacer ahora. Pero está... O sea, mirad lo liso que queda. A ver, que yo estoy ahora mismo alucinando... Me parte. Yo estoy ahora mismo alucinando por lo mismo porque es la primera vez que me sale. Bueno, me sale. Esto se considera fallo. Pero... ¡Que me hace ilusión, coño! Bueno... BB3 ha muerto. BB4 esperemos que sea el último. BB4 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 Yo, yo desde el principio planeaba hacer un huevo de dragón, eso queda claro desde el principio del vídeo, como habéis podido comprobar, pero dado que he necesitado tantísimos intentos, pues a mitad de vídeo se me ocurrió llamarlo como no hacer un huevo de dragón. Y quedaría un poco feo terminar un vídeo que se titula ¿Cómo no hacer un huevo de dragón terminando de hacer un huevo de dragón? Así que, aprovechando que esta semana mi novia ha ido a trabajar a Sevilla y ella es tan guay que me dice, cuando vuelva me tienes que recoger y me tienes que sorprender con un cartelito o algo, ¿vale? Yo la parte del cartelito la obvié y me quedé con la parte de sorprenderla, así que aprovechando que tengo esto y que no lo voy a utilizar para terminar el huevo de dragón, que lo vamos a dejar para hacerlo bien en otro vídeo, para no hacer el típico clickbait de esto no es un huevo de dragón y encontrarte con uno Y así me salen dos vídeos, que también está bien Pues vamos a otra cosa, ya que lo tengo, pues vamos a sorprenderla ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Me acabo de dar cuenta de que, mira, el otro día precisamente fui al Bahía, al Bahía Sur de aquí, y en el Tiger, una tienda que hay que vende muchas cositas, estaba esto, ¿vale? Que es de maquillaje, pero tiene un pincel tan bueno que me ha parecido correcto comprarlo para pintar para mis manualidades, y me acabo de dar cuenta de que, si os fijáis, tienen dos ojitos, además de cookies, por lo tanto, estoy pintando y me está mirando. La foto, ha terminado de comprar. Es una puta horterada como un templo, lo sé, pero es que a esta niña son las cosas que le gustan, por lo que me supongo yo que le gustará. Aquí está esta cosa terminada, como ten en el hueco ese, pues me he dedicado a ponerle florecitas, ¿vale? Le he puesto también la punta y tal, y aquí no se ve porque ya hay bastante oscuridad, pero tiene purpurina y brilla bastante, ¿vale? Así que la idea para que le guste no está nada mal. Prometo, de verdad prometo que el próximo vídeo de artesanía va a ser el huevo de dragón, porque este se ha quedado, a ver, esto es plata porque los unicornios, todo el mundo sabe que la sangre de unicornio es plateada. Todo el mundo lo sabe, desde Harry Potter todo el mundo lo sabe. Pero bueno, vamos a ir a recibir a esta niña y con esto en la mano a ver qué dice, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento, he venido a recogerla ya y hace un levante, escúchame, un levante de estos que tiran para atrás, ¿vale? Como se me caiga el huevito de las narices, lo voy a flipar. Así que voy a bajar de aquí con sumo cuidado, tengo un huevo, mira, mira cómo está. Mira, hay cubierto para que ni se mueva del coche. Como ahora por culpa del levante se me mueva y se me caiga de la mano o algo. Era en este momento que sabía que se me caiga. Misión cumplida. Le ha gustado esa horterada. Es sorprendente como una idea empieza queriendo crear un huevo de dragón y acaba en esto. Pero en fin, ya que me han pasado tantas cosas malas en el intento de crear el huevo de dragón, pues he querido hacer este vídeo porque yo me he estado descojonando editándolo, ¿qué queréis que os diga? Es fallo tras fallo tras fallo y al final no he hecho ni lo que quería hacer. Pero lo prometo, ¿vale? Prometo que ahora, que ya sé cómo puedo hacerlo, voy a hacer el huevo de dragón. Es más, ya tengo pensado una forma de hacerla que no se va a romper. Así que no os preocupéis que el próximo vídeo de la artesanía que suba va a ser como si hacer un huevo de dragón, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayáis pasado un buen ratito. Espero que este tutorial de cómo no hacer un huevo de dragón os haya servido para no tener los mismos errores que yo. Y que compréis escayola en vez de yeso, si pensáis hacerlo, ¿vale? 10 kilos, 2 euros, baratito. Y si no, por internet, por bolsitas por kilo, ¿vale? Así que nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!